¿Sabías que? La llamada más larga de la historia. Una pareja consiguió un récord mundial en el 2010. Estuvieron 40 horas hablando por teléfono sin parar, manteniendo una conversación sensata sin leer artículos de periódicos ni libros y los silencios no podían durar más de 60 segundos. Los ganadores empezaron a hablar a las 17 horas un 28 de abril y terminaron en la mañana del 30 de abril a las 9 de la mañana.